FEC Querétaro Redefinimos la eficiencia y el valor. Servicio de mantenimiento a troqueles progresivos, tándem y de transferencia, reparación, cambios de ingeniería, reconstrucciones y maquinados, capacidad, diseño, maquinado, pruebas y ajuste. Fabricación de troqueles. Capacidad desde la simulación hasta la puesta a punto con el cliente. Capacidad de maquinado hasta de 5.000 milímetros por 2.500 milímetros y 30 toneladas sobre mesa de trabajo y 1.500 de altura en zeta. Ingeniería inversa a partir de la pieza física para el desarrollo y fabricación del troquel. Prensas para estampado automotriz. De 150 toneladas. Progresivas de 400 y 300 toneladas. Prensas tándem de 500 y 600 toneladas con doble booster. Ensamble de pedales automotrices. Sistema de soldadura MIG y spot automatizado mediante robótica de última generación y manual. Sistema de calidad con maquinaria de inspección fotopresencial. Ensamble de componentes de seguridad y clase B. Laboratorio con metrología dimensional. Medición de fuerza, masa, par torsional y penetración de soldadura. Redefinimos el valor con nuestra filosofía. Respeto a las personas. Dando valor a nuestro personal altamente calificado. Espíritu de cambio. Estamos en una búsqueda constante de eficiencia. Y generación de utilidades. Con la satisfacción que nos produce el valor a largo plazo, quedamos a nuestros clientes. Redefiniendo eficiencia y valor. Nuestra cobertura a través de los años, en Asia, Europa y América, es sinónimo de excelencia en nuestro servicio y compromiso. FEC Querétaro. Eficiencia y valor.